Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un evento de origen natural que vino a trastocar las vidas completamente predecibles de los capitalinos, ya que como en toda gran urbe, la población es parte de una maquinaria económica y social que nunca se detiene, cuyo día a día se forma por la repetición de los actos de las generaciones anteriores, pero bajo el marco de un ambiente tecnológico más avanzado, factor que crea una rutina sumamente lineal que no se atrapa y nos mantiene ahí, hasta que ocurre algo lo suficientemente fuerte para sacarnos de la monotonía. La rutinaria vida de los habitantes de la Ciudad de México fue quebrada súbitamente aquel jueves de septiembre, por un intenso y brutal terremoto, suceso que nunca imaginamos ni pensamos que en realidad pudiera ocurrir, un fenómeno incontrolable que en cuestión de segundos alteró de manera abrupta nuestra frágil y repetitiva existencia, despertándonos a la conciencia de que nuestro destino no está escrito, además de que durante 90 segundos nos recordó que estamos vivos, aunque paralelamente y al mismo tiempo, también nos demostró de la manera más dura posible que la vida se puede esfumar en cualquier momento. Sin embargo, el 19 de septiembre, hasta antes de 1985, siempre había sido un día más en el calendario, debido a que nunca representó nada importante en la historia de nuestro país, así que aquel jueves estaba destinado por la actividad humana para ser parte de una jornada más llena de actividades regulares comunes y corrientes, por lo que en este video me abocaré a rescatar y mencionar algunas de ellas, lo que nos permite visualizar cómo hubiera sido ese día de no haber ocurrido el terremoto y antes de que esa fecha se convirtiera en la más temible en la agenda de los capitalinos. Antes de iniciar, te invito a dejar tu like, a compartir este video y por supuesto, a suscribirte al canal, así como activar la campana de notificaciones para que seas avisado cuando llegue el nuevo material. Sigamos adelante. El jueves 19 de septiembre de 1985 inició con el reporte climático que indicaba un día soleado por la mañana, con nublados por la tarde y posibilidades de lluvias por la noche. Los puestos de periódicos mostraban los encabezados de los diversos diarios capitalinos que rivalizaban contra las revistas y las tiras cómicas, así que los cuentos de Archie, Calimán, La Pequeña Lulú, La Familia Burrón o El Condorito competían por ganar la atención de los peatones contra la información de los periódicos que priorizaban la complicada situación económica que vivía México, originada por basar la economía del país en la industria petrolera mientras se descuidaban otros sectores económicos, así que cuando los precios del petróleo en el mercado internacional se desplomaron por el exceso de producción, los ingresos de nuestra nación disminuyeron, lo que trajo consigo despidos, alza de precios y constantes devaluaciones de la moneda, por lo que aquel jueves el dólar se cotizaba en 385 pesos por cada billete verde. En ese momento, la Ciudad de México era reconocida como la urbe más grande poblada y contaminada del mundo, debido a que al encontrarse dentro de un valle, se dificultaba la dispersión de contaminantes. El intenso tráfico ya hacía pensar en la posibilidad de ponerle un segundo piso al periférico. La acumulación de contaminantes generada por millones de autos pondría de moda unos meses después el concepto de los CIMECAS, un índice que permitía conocer las condiciones del aire que respirábamos y cuyas mediciones harían reconocer la necesidad de que los automóviles en algún momento dejaran de circular un día a la semana. La mañana de ese día 19 de septiembre, la población se encontraba preparándose para una jornada más. Seguramente, algunos adultos estarían viendo en la televisión el noticiero hoy mismo, en el Canal 2, donde aparecería Cuadro Lourdes Guerrero, quien sustituía a Guillermo Ochoa, titular del programa, siendo acompañada por María Victoria Llamas, Juan Dosal y Juan Carlos Siracheta. Al mismo tiempo, en el Canal 13 de Imevisión, se transmitía desde temprano, noticiero conducido por Pedro Ferriz, hombre que era un reconocido entusiasta del fenómeno ovni y quien era acompañado por Adriana Pérez Cañedo y José Ramón Fernández en los deportes. Ese día sin sismo, las transmisiones de aquellos programas hubieran continuado sin contratiempos y sin rival en el rating a esa hora, debido a que los canales 4, 5 y 7 entrarían al aire hasta las 8 o 9 de la mañana, con una programación tan aburrida que difícilmente invitaría a alguna persona a faltar al trabajo por quedarse viendo televisión. Los canales culturales como el 11 y el 22 entrarían al aire todavía más tarde. A las 7 de la mañana de ese hipotético jueves sin terremoto, en los hogares capitalinos es donde se llevaba a cabo la mayor acción. En los grandes centros urbanos como el Multifamiliar Juárez, las familias se alistaban para dirigirse a la escuela o al trabajo, tal como lo exige la maquinaria humana en los días hábiles de la semana. Todas esas personas hubieran bajado de los enormes edificios sin correr, sin preocuparse y disfrutando de los murales de Carlos Mérida que adornaban las fachadas y las escaleras de aquellos inmuebles, sin enterarse que unos años antes, esas mismas escaleras por las que bajaban se habían caído por efectos del sismo que destruyó la escultura del Ángel de la Independencia en 1957, una situación que ya nadie recordaba. El paso desnivel que extrañamente atravesaba por debajo los cuatro edificios tipo C del Multifamiliar Juárez se llenarían de los cuadrados y contaminantes coches ochenteros que se dirigían al norte de la Colonia Roma, un tradicional barrio de la ciudad lleno de viejas casonas que estaban siendo lentamente desplazadas por modernos edificios de oficinas y departamentos, a cuyos desarrolladores no les importaba en lo más mínimo el concepto de conservación del patrimonio histórico. Ese jueves sin sismo, la invasión y la destrucción de los edificios históricos hubieran continuado sin duda alguna. Mientras tanto, las miles de familias en Tlatelolco hacían lo propio. En el edificio Nuevo León, las personas en los departamentos, así como los residentes que rentaban los cuartos de azotea, comenzaban también su día, muchos de ellos escuchando la radio para amenizar la mañana. En aquella época, la radio era dominada por los programas musicales, así que las canciones de moda podían ser escuchadas en sus diferentes estaciones, como Radio Capital, La Pantera o WFM, entre muchas otras. Los éxitos de música pop del momento animaban a los jóvenes a abandonar las sábanas y dirigirse a la escuela, mientras sus padres escuchaban a uno de los pocos noticieros que había en la radio, como lo era el noticiero Monitor de Radio Red, en el que aquella mañana estaba siendo dirigido por Mario Iván Martínez al suplir a su titular, José Gutiérrez Vivo, y que sería acompañado en la calle por el periodista Jorge Olea, quien seguramente se centraría en mencionar los problemas de tránsito esa mañana a falta de ese sismo en ese día. Los residentes del Nuevo León saldrían de su casa con la preocupación de que dos de los tres módulos del edificio estaban inclinados y se tocaban en su parte superior, factor que los había obligado a requerir en las autoridades la reparación de sus inmuebles, sobre todo después de haber solicitado un peritaje cuyo resultado los invitaba a realizar la rectificación y el mantenimiento de los pilotes de control para enderezar el edificio, ya que estos estaban inclinados metro y medio con respecto a su base, lo que ponía en riesgo al Nuevo León en caso de un sismo intenso. La cimentación del edificio estaba inundada, por lo que el agua cubría los cabezales de los pilotes que posibilitarían enderezar los dos módulos, sin embargo, la preocupación quedaría para después, ya que se hacía tarde para llegar a la escuela y a trabajo, por lo que, de no presentarse un temblor importante, el peligro era mínimo. La mañana y el mediodía del jueves 19 de septiembre hubiera sido intensa en el Autódromo Hermano Rodríguez, debido a que se estarían llevando a cabo los registros para la tercera maratón internacional de la ciudad, la cual se promocionaba como una auténtica fiesta popular con 45 festivales en la ruta del mayor maratón del mundo con 22.000 competidores. El evento deportivo era patrocinado por el Banco del Atlántico y el Gran Hotel de la Ciudad de México y se llevaría a cabo el domingo 22 de septiembre. En las primeras horas de aquella mañana, Marcos Efren Zariñana, un hombre apodado como La Pulga, que venía de la ciudad de Cuautla, llegaba en un autobús por la calzada de Tlalpan al sur de la capital con el objetivo de inscribirse a la maratón. De no haber ocurrido el terremoto, La Pulga hubiera seguido su camino hacia el Autódromo Capitalino en lugar de dirigirse al Hotel Finisterre, sitio donde inició su labor como rescatista, por lo que su mito no hubiera existido. Hablando de hoteles, unos minutos después de las 7 de la mañana de ese jueves, un grupo de 60 extranjeros se encontraban registrándose en el Hotel Romano, ubicado en las cuadras de la Alameda Central, quizás turistas, hombres de negocios o posiblemente participantes de la maratón, hubieran disfrutado de su estancia en la Ciudad de México sin enterarse del riesgo sísmico en el que vive la capital. La luz del día iluminaba lo que sería un día ajetreado en el centro histórico. Sus añejas cafeterías ya se encontraban trabajando, ofreciendo sus cafés espumosos, sus panes recién horneados y los vigorizantes desayunos a sus parroquianos. Uno de esos establecimientos sería el Café La Superleche, donde empleados y clientes ya se encontraban listos para iniciar un día más, mientras el dueño del negocio realizaba sus ejercicios en Chapultepec, sabiendo que su establecimiento iba en viento en popa y su familia se encontraba en los departamentos de la parte superior del inmueble que albergaba al restaurante. A tan solo tres cuadras de distancia de ahí y a la misma hora, Leonardo Sibart, ingeniero encargado de la cimentación y la estructura durante la construcción de la Torre Latinoamericana, ya se encontraba desde muy temprano en su despacho, ubicado en el piso 25 de Cerras Cacielos. El ingeniero Sibart, desde que fue terminada la torre en 1956, tuvo la extraña obsesión de estar en ella cuando se presentara un sismo de gran magnitud, como una manera de comprobar en persona la solidez y la resistencia del edificio. El domingo 28 de julio de 1957, perdió la oportunidad debido a que se había ido de fin de semana a Acapulco, sin embargo, a falta de terremoto el día 19, seguiría esperando la oportunidad de comprobar en carne propia la resistencia de su torre. En la realidad y afuera de este ejercicio hipotético, Leonardo Sibart sí vivió el sismo desde su despacho y atestigó el momento en que cayó el café super leche. La torre latinoamericana mostró un formidable comportamiento durante el temblor de 1957, lo que la hizo acreedora al reconocimiento por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica. Pero para este imaginario día 19 de septiembre sin sismo, aquellas generaciones que habían crecido con decenas de temblores que no generaron daños, seguro se preguntarían, ¿Cuál enorme fuerza sísmica? ¿De qué nos hablan? Se sabía que la Universidad Iberoamericana se había caído por Tasqueña en 1979, pero la idea de que los edificios de la capital no se caían por los sismos, generó la percepción de que la única razón que había para su colapso es que seguramente estaba mal construida, errónea idea que se hubiera mantenido de no haber ocurrido el terremoto de 1985. El perfil urbano de la Ciudad de México, a mitad de la década de los 80, era mayormente horizontal. Desde la edificación de la torre latinoamericana en 1956, pocos edificios se atrevieron a rivalizar con su altura, así que para la mañana del jueves 19 de septiembre, la torre van obras en Tlatelolco, la de Telecomunicaciones en Xola, la Torre Prisma en la Avenida Juárez, la Secretaría de Economía en la Colonia Condesa, el Hotel Presidente Chapultepec, conocido en esos años como el Chapulín, y la Torre de Mexicana, edificio diseñado para simular una torre de control aéreo, que fuera rebautizada coloquialmente como la licuadora, eran edificios que se acercaban a la altura de la latino, pero no la vencían. Para septiembre de 1985, el Hotel de México, un enorme edificio de concreto ubicado en Insurgente Sur, cuya fachada garigoleada de color morado, que protegía de la intemperie los sueños incumplidos de su dueño de convertirse en el hotel más alto de Latinoamérica, había sido el primero del país en superar la altura de la torre latinoamericana. El Hotel de México se había mantenido subutilizado por varios años, pero su restaurante giratorio se mantenía en funcionamiento en su parte alta, rematada por una antena, lo que le permitía rebasar los 200 metros de altura. Sin embargo, en 1984, se había terminado de edificar la Torre Ejecutiva de Pemex, convirtiéndose en la joya de la corona del país, en cuanto a rascacielos se refiere. Para 1985, la Torre de Pemex, con su arquitectura internacional, su estructura de acero y sus 211 metros de altura, la mantenían como el edificio más alto del país y el primero cuya azotea superó la barrera de los 200 metros, lo que la convertía en todo un hito urbano, ya que gracias a su tamaño, se destacaba detrás del Monumento a la Revolución si se le veía desde la Avenida Juárez, a pesar de estar bastante lejos del centro. Desde sus oficinas, se apreciaba la selva de concreto, como también era conocida en esa época la Ciudad de México, a pesar de que la capital contaba con el bosque de Chapultepec y diversos parques y avenidas que lucían grandes palmeras, pero en general, no era muy arbolada. Si comparáramos imágenes de aquella época con las de la actualidad, definitivamente, se aprecia una gran diferencia. Después de una jornada en la escuela, los jóvenes estudiantes de las primarias y secundarias regresarían a casa dispuestos a olvidar el estudio. Seguramente, sus madres en ese jueves sin sismo los mandarían a la tienda por las tortillas o el pan para acompañar la comida. Sin embargo, los inquietos muchachos harían una escala en alguna farmacia o tienda de barrio que tuviera una consola de videojuegos donde colocarían su moneda debajo de la pantalla para esperar su turno de sostener un duelo con los Space Invaders o ayudar al Pac-Man contra los coloridos fantasmas que lo persiguen. Evidentemente, las tortillas llegarían frías y su costo hubiera sido mucho más elevado. Aquellas niñas y niños hubieran realizado el trayecto a la tienda a pie o en las bicicletas estilo cross muy al estilo de la usada por Elliot en la película It y el extraterrestre. Después de comer, se hubieran entretenido ese jueves con la barra de caricaturas que presentaba el Canal 5, empezando con la intervención de Rogelio Moreno para un poco más tarde seguir con los programas infantiles que presentaba el famoso Tío Gamboín, un personaje interpretado por Ramiro Gamboa, actor que en alguna época había hecho pareja con Chabelo simulando la relación de un padre con su enorme hijo. La tarde sin emergencia sísmica de por medio para esos niños y adolescentes hubiera transcurrido tranquila, seguramente jugando fútbol en la calle en una época donde se podía estar sin supervisión afuera de casa y en la que se podía tomar el agua de la manguera del jardín o incluso del sistema de riego de los parques, cuyo líquido era completamente potable. Es importante mencionar que para los jóvenes de aquel año el tema del riesgo sísmico en la Ciudad de México era completamente desconocido. Las escuelas no lo contemplaban en sus planes de estudio y mucho menos se mencionaba que un temblor había tirado al ángel en la independencia de su columna, evento histórico que para 1985 ya estaba casi olvidado y los pocos que lo recordaban lo consideraban como algo fuera de lo común y que simplemente había sido la excepción a la regla. Aquel jueves 19 de septiembre sin sismo hubiera mantenido a toda una generación por tiempo indefinido con la equivocada y errónea percepción de que vivían en una ciudad sin peligro de experimentar un desastre provocado por un temblor. La mitad de la década de los 80 transcurría y para 1985 la moda era dominada por la cultura popular o simplemente pop una ola que envolvió todo elemento de la vida diaria que pudiera significar algo importante o representativo caracterizada en los jóvenes de esa década por ser una tendencia de rebeldía encaminada a romper los patrones establecidos buscando una identidad propia un movimiento originado años atrás que en los 80s alcanzaba su punto más alto. Los jóvenes en aquel día sin temblor saldrían sin duda a la calle con la necesidad de mostrarse diferentes a los adultos con esa imagen rebelde que las grandes empresas la televisión y la radio habían convertido en un producto de consumo. La apariencia de toda esa generación requería que su ropa la música que escuchaban y los programas de televisión que veían mostraran esa influencia pop. Las mujeres utilizaban ropa cubierta de brillante bisutería lentejuelas y diamantes que enfatizaban el uso de ropa cara y excesivos accesorios expresando una imagen de riqueza y éxito al estilo de las series televisivas que impulsaban la moda y la vida glamorosa. En los hombres la llegada de los pantalones vaqueros de diseñador las chamarras de piel las gabardinas de cuero los tenis importados adquiridos en la falluca y los cinturones con hebilla de alpaca para la mayoría o de plata para los pudientes contrastaba con la ropa holgada femenina de colores fosforescentes o tonos pastel los llamativos accesorios el uso de hombreras y sobre todo los peinados estrafalarios como los enormes copetes levantados con spray que utilizaban las mujeres y el cabello a nivel de melena y lleno de gel de los hombres. La juventud ochentera durante ese jueves 19 de septiembre sin sismo hubiera visitado por la tarde los pocos centros comerciales que comenzaban a aparecer y que habían llegado para tomar por asalto al entonces Distrito Federal. Plaza Universidad Al Sur había sido el primero seguido por Plaza Satélite en el norte de la ciudad ya en el Estado de México y para 1980 la llegada de Perizur a la zona del Pedregal un centro comercial diseñado al más puro estilo del mall norteamericano con sus cuatro tiendas anclas las decenas de locales que ofertaban todo tipo de productos su amplio estacionamiento y a pesar de carecer de salas de cine su éxito al consolidar el consumismo de la cultura pop fue inmediato a tal grado que poco después cerca de ahí se establecería el primer McDonald's de México iniciando la batalla de los establecimientos de hamburguesas rápidas que terminaría ganando el monstruo estadounidense contra restaurantes de la época como el Tomboy el Mr. Kelly's o el Burger Boy con todo y sus brontodobles y dino triples. En Perizur se estableció un ícono de los ochentas me refiero a la muy conocida tienda de discos Sorba un negocio donde se podían conseguir dentro de un gran catálogo los enormes discos de vinilo con los hits del momento que le daban fuerza a la cultura pop ahí se encontraba la música europea y americana pero también el naciente rock en español que ya tomaba fuerza. En 1985 el transporte público era dominado por el metro sistema que había tenido una importante ampliación de su red en aquella década. Otra opción era el uso de los camiones de la ruta 100 una empresa que contaba con más de 250 rutas y cuyos delfines y ballenas como se les nombraba sus más de 7000 autobuses se encontraban por toda la ciudad y que en ese jueves sin temblor hubieran cobrado sus tarifas durante todo el día sin brindar servicio gratuito. Por último los recientes ejes viales que habían sido la propuesta del gobierno anterior para agilizar el tráfico se encontraban inundados por miles de taxis de color amarillo que utilizaban principalmente a los populares bochos o escarabajos en sus flotillas pequeños vehículos que para esos años se transformaron en uno de los símbolos de la capital. Los cines hubieran tenido gran afluencia esa tarde de jueves en la zona centro el cine Regis estrenaría la película Vidas Errantes por su parte el cine Cosmos presentaría Rambo 2 La Misión mientras en el cine Tlatelolco sería exhibida la película de Carmen Salinas Mexicano Tú Puedes en 1985 todavía seguían en auge las enormes salas de cines como el Dorado 70 ubicado en Plaza Universidad centro comercial que contaba con uno de los primeros multicinemas del país y que en esa tarde ofrecía las películas Dos Puños Contra Río Terminator y Mis Dos Mujeres siguiendo con la cartelera cinematográfica de aquel 19 de septiembre la cual aparecía impresa en los periódicos de circulación nacional en el cine internacional que corría paralelo a las oficinas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial C.Coffee esa tarde sería exhibida la película Fuera de Control protagonizada por Tom Selec aquel actor que le dio vida al investigador privado Magnum un ex marino que resolvió sus casos conduciendo el Ferrari 308 GTS de Robin Masters por las calles de Hawái En los multicinemas frontera serían exhibidas esa tarde las películas Solos en Oscuridad en el Cinema 1 mientras Bandidos en el Tiempo los sería en el Cinema 2 y por último Splash una película sobre las aventuras de una sirena rubia que sería exhibida en el Cinema 3 Los jóvenes del multifamiliar Juárez que por la mañana habían asistido a la escuela por la tarde podrían asistir al enorme cine estadio que se hallaba a un costado de esa unidad de habitacional donde esa tarde sería exhibida la tercera entrega de la película Rocky La actividad cultural en la Ciudad de México también tendría eventos que ofrecer El Museo Rufino Tamayo en Chapultepec ofrecía la exposición 17 artistas de hoy en México muestra que terminaría el domingo 22 de septiembre En el Centro Histórico el Museo Nacional de Arte se preparaba para el homenaje por los 25 años de trayectoria del chelista Leopoldo Tellez en el cual estarían como invitados especiales Eduardo Marín y Laura León La actividad vespertina y nocturna se hubiera llevado a cabo con varias opciones Los telebiteatros de la avenida Cuauhtémoc ofrecían José el Soñador en el Telebiteatro 1 obra que contemplaba llegar a las 900 representaciones el siguiente domingo En el Telebiteatro 2 se ofrecían las puestas en escena Main con Silvia Pinal y 13 a la mesa obra en la cual participaban Talina Fernández Sergio Ramos Julieta Abracho y Begoña Palacios Continuando con las opciones teatrales la obra La Perricholi actuada por Rosenda Monteros se llevaría a cabo en el Teatro Frufru mientras que al sur de la ciudad Ana Martín y Gonzalo Vega presentarían la obra Educando a Rita en el Teatro Poliforum El fútbol también tendría participación ese 19 de septiembre A las 20.45 se llevaría a cabo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el partido de ida de la semifinal entre el Atlante y el América En cuanto a los espectáculos nocturnos el robusto cantante Vitorino conocido como el artista de los 150 kilos de rock se presentaría con su show en el Hotel Crown Plaza Los amantes del rock se hubieran presentado esa noche de jueves en Rocotitlán un foro ubicado en Insurgente Sur de reciente creación donde se presentaban en vivo diferentes bandas del rock nacional como el Tri o Tellita de Jerez La Maldita Vecindad o Los Caifanes El jueves 19 de septiembre sin sismo las principales calles de la ciudad se mantendrían decoradas con motivos patrios debido a que a inicios de esa semana se había celebrado el desfile militar que conmemoraba el inicio de la independencia de México por lo que los festejos se hubieran extendido durante todo ese día y todo el resto del mes de septiembre 1985 seguía siendo un año en el que las calles tenían teléfonos públicos los cuales al caer la noche en ese hipotético día sin temblor esos aparatos de comunicación no tendrían filas estarían vacíos y no serían gratuitos ya que no habría ocurrido ningún desastre ese día que obligara a la gente a salir a la calle para tomar el auricular ni la empresa teléfonos de México los hubiera dejado libres de cobro un 19 de septiembre de 1985 sin sismo hubiera permitido que decenas y decenas de recién nacidos y sus madres se conocieran en el hospital general de México y en el hospital Juárez los murales que adornaban las paredes exteriores de la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Xola se hubieran mantenido completos en el estadio de béisbol del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuauhtémoc y el viaducto su pasto seguiría siendo usado exclusivamente para eventos deportivos y no como una improvisada morgue en la calle de Bruselas número 8 el músico Rodrigo González seguiría creyendo en la vida y pensando como lo dijo alguna vez que Dios es un concepto que nosotros hemos inventado en realidad Dios es una rola unos cuantos requintillos por ahí en muchas casas equipadas con enormes antenas los radioaficionados mexicanos hubieran tenido una jornada tranquila y no hubiera sido necesario emitir 25 mil mensajes en el interior y fuera del país por último la ausencia de un sismo ese 19 de septiembre hubiera dejado sin comprobación la visión del ingeniero Alberto Castillo de que el subsuelo de la Ciudad de México era un elemento fallido y peligroso que impedía que se construyera en algunas zonas de la capital la caída de la tarde hubiera sido la señal para que los estudiantes realizaran a regañadientes sus tareas escolares la era digital apenas comenzaba y poco a poco se iban popularizando las computadoras portátiles impulsadas en el mundo por una tendencia futurista de la cultura pop que favorecía el avance en la informática sentándose en ese momento las bases de la ola digital que disfrutamos en la actualidad sin embargo esa noche de jueves los estudiantes tendrían que utilizar sus enciclopedias de pastadura así como las monografías de las papelerías de la colonia para realizar sus trabajos pero al final de la jornada la recompensa esperaba en forma de una consola casera de videojuegos que se conectaba a la televisión un producto más impulsado por la cultura pop y otro avance de la informática ya entrada la noche los canales de la tele comenzarían a salir del aire finalizando sus transmisiones cerrando su jornada con el himno nacional para después dejar a las pantallas con las típicas barras de colores y después con niebla de un canal sin señal televisiva de esta manera se cerraba el telón de aquel jueves de septiembre el ejercicio hipotético de un día 19 de septiembre de 1985 sin terremoto que hemos presenciado en este video hubiera dejado esa fecha como un día más tal como lo había sido siempre regresando a la vida real en la actualidad estamos conscientes de que ese desastre estaba por detonar en cualquier momento y tristemente por un lado ocurrió dejando un elevado número de víctimas una devastación incalculable y una experiencia traumática para toda una joven generación que de la noche a la mañana pasó a la adultez definitivamente nadie hubiera querido que esa catástrofe ocurriera pero a pesar de ello esa calamidad nos abrió los ojos ante una cantidad de injusticias que permanecían en el oscurito nos enteramos de la explotación en la que trabajaban las empleadas de costura en la zona de talleres de San Antonio Abad conocimos la incapacidad del gobierno de esa época para enfrentar una adversidad por lo que el día que ocurrió no sabía qué hacer ni por dónde empezar el terremoto puso en evidencia el desconocimiento de muchos constructores ante el riesgo sísmico en algunos casos la falta de experiencia y en otros la corrupción y el incumplimiento de las normas de construcción permitieron que edificios sin suficiente protección antisísmica fueran levantados el temblor de 1985 a pesar de lo doloroso que fue nos mostró la capacidad de la gente para organizarse ante la adversidad además trajo consigo el concepto de protección civil al país surgieron los protocolos de emergencia se desarrolló e instaló el sistema de alerta sísmica que hoy en día nos protege se emitieron distintas normas constructivas y se mejoró el reglamento de construcciones importante fue también que por fin se reconoció el riesgo sísmico en todos los niveles así que se comenzó a preparar a la población la cual desde entonces ha ido conociendo progresivamente los aspectos más importantes de ese peligro constante en el que vivimos en la ciudad de México el sismo empoderó a la gente de una manera espontánea su solidaridad y apoyo con las víctimas se transformó en una increíble despertar de la conciencia el cambio ya no tenía marcha atrás y el gobierno que en algún momento quiso minimizar la tragedia mandando a la gente a sus casas se sorprendió de su desobediencia y organización por lo que no le quedó de otra más que sumarse a lo que sus ciudadanos habían empezado ese fue un gran cambio que le urgía al país el sismo del 85 y el cansancio por las constantes crisis económicas impulsó nuevas corrientes democráticas que provocaron una transformación las personas comenzaron a organizarse dando paso a las protestas las huelgas y las manifestaciones en las calles el sismo hizo resurgir la conciencia cívica de los habitantes de la ciudad de México y las personas dejaron de lado el individualismo y bajo un real sentimiento de solidaridad se consagró el nacimiento de la sociedad civil impulsada por un terremoto desde entonces el gobierno se tuvo que sentar a negociar con las organizaciones sociales las cuales cada vez más querían participar en asuntos políticos nadie hubiera querido que sucediera la enorme tragedia del 85 pero la ciudad ni la sociedad volvieron a ser la misma de antes un cambio que terminó siendo positivo la metamorfosis era necesaria y ocurrió el 19 de septiembre sin duda tenía que ser ese día por alguna razón que no entendemos pero esa fecha desde 1985 se convirtió en una de las más importantes de nuestra historia y a tal grado que otro temblor destructivo el 19 de septiembre de 2017 que tomó 229 vidas y uno más de elevada magnitud ocurrido el 19 de septiembre de 2022 dejando a la población incrédula ante la enorme coincidencia y elevando esa fecha a niveles nunca imaginados los tres sismos ocurridos en 19 de septiembre realmente no tienen nada que ver uno con el otro por lo que nos vemos obligados a pensar que fueron producto de la casualidad es lo normal y lo más lógico aunque también ante las casi nulas posibilidades de que eso ocurriera el mismo día es un factor que lo podemos adoptar como una fuerte llamada de atención que nos obliga a no bajar la guardia ya que cualquier cosa puede pasar en el momento menos pensado ya que como vimos los fenómenos naturales no se detienen y los desastres los generan los descuidos humanos si les gustó mi vídeo les pido por favor que dejen su like así como su comentario los invito también a suscribirse al canal ya que más historias de terremotos vendrán por lo que les recomiendo que activen la campana de notificaciones para que sean de los primeros en verlas gracias y los veo en la siguiente entrega